Hay un hermano, allá en Perú, lo descuartizaron vivo. Era un hijo de un hermano, salió en la televisión. El Perú se conmovió cuando el médico forense decía, él no estaba muerto cuando lo fueron despedazando. A él lo despedazaron estando vivo. ¿Cómo es eso, pastor? Que le sacaban dedo por dedo estando vivo. Le arrancaron la mano estando vivo. Le sacaron los dedos del pie, le fueron cortando por pedazos, le metieron un cuchillo por la cabeza. Hermano, le arrancaron un ojo con la punta del cuchillo estando vivo. Yo conocí a un hombre, estando en Lima, tomé un taxi. Y al taxista le comencé a predicar y me dijo, ¿usted es el pastor? Sí, le digo, Dios te bendiga. Me dice el pastor, me dice, ahorita, ahorita, se acaba de bajar. De acá del taxi, el médico forense, el que le hizo la autopsia a los decapitados, a los torturados, a los despedazados. Y me dijo el médico, ahorita, ahorita, me dice, que se ha bajado. Me dice, nunca hemos visto tanta maldad. ¿Cómo pudieron? Y con el respeto a los hermanos de Venezuela. Fueron unos venezolanos los que hicieron eso ahí en el Perú. Todos los venezolanos no son así, pero desgraciadamente ellos fueron unos venezolanos que los picaron vivo. Y el médico decía, nunca hemos visto eso. Nunca. Y yo cuando miré eso, ¿y quién era? El hijo de un hermano del Movimiento Misionero Mundial. Era niño. El pastor Rodolfo González lo presentó. ¡Aleluya! Lo presentó, Señor, acá lo pongo en tus manos. Le pusieron nombre bíblico. Creció en iglesia. Su papá era pastor. Luego el papá se fue de viaje, pasó una situación y se quedaron ellos con la palabra. Pero luego crecieron. Y luego se fueron. Estaba en iglesia. Y luego estaba en la discoteca. Y luego estaba bailando. Luego estaba con las mujeres metiéndose a un hotel. ¿Qué hacía él conociendo el evangelio en eso? ¿Qué hacía él si conocía la palabra metido ahí? ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Qué le esperó ese día que subió al hotel? Le esperaban ahí para matarlo. Pero si hubiera sido cristiano, si hubiera estado en iglesia, no le pasa eso. Pero entonces yo orando decía, Señor, ¿pero por qué tiene que pasar esto? Dios me dijo así. Así será con los que se quedan. Porque él cuando lo han ido picando vivo, él tuvo tiempo de arrepentirse. Porque cuando le fueron sacando la mano y vieron que lo habían matado al otro, porque eran dos que mataron. Vieron que lo mataron a uno. Hijo, ahora te matamos a ti. Él le ha dicho, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname. Si me puedes librar de esta, líbrame. Pero si no, acá en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí. Y lo han ido picando y con el dolor y todo. Pero se salvó. ¿Usted cómo sabe, Pastor? Señor, hermano, yo estaba orando. Y le dije al Señor, Señor, esto. Y me llamó una persona de otro país de Italia. Dijo, Pastor, he soñado con ese joven que mataron. Lo he visto de blanco, me dijo. Vestido de blanco. Y me confirmó Dios al amado. Jehová, yo hablé con los padres de ese joven. Con el papá. El hermano Torrico, con su esposa. Y le dijo, hermano, yo estoy seguro que tu hijo se salvó. Estoy seguro, seguro, porque tu hijo representa a los que se van a quedar en la tribulación. Porque el que se queda es porque no está bien. Y lo que no vamos es porque hemos peleado la batalla.